Bien amigos, pues el gobierno de Estados Unidos ha informado que va a regresar a México cantidades de millones y millones de dólares, cosa que tiene que ver con el gobierno de Humberto Moreira Valdés, quien fue gobernador priista del estado de Coahuila, y todo esto obviamente ese dinero sería utilizado para cuestiones de salud, para evitar que más jóvenes sigan cayendo en el tema del fentanilo. Hoy el presidente López Obrador informó acerca de este asunto, es algo importante que se dé esta situación, porque sabemos que hoy por hoy muchos jóvenes lamentablemente caen en esta desagradable situación, poniendo en riesgo su vida. Así es que bien por esto, pero bueno, toda esta corrupción que se vivió porque este dinero que fue utilizado, también que está conectado con la mega deuda de todo lo que ocurrió en Coahuila, en el gobierno priista de Humberto Moreira, que bueno, pues surge precisamente en esa etapa, lo que ha dejado toda esta cuestión de juicio a García Luna. Pues bueno, así está la situación. Vamos a la información de manera completa y volvemos. Y así es, Estados Unidos devolverá a México 246 millones de dólares confiscados a un exfuncionario del gobierno priista de Humberto Moreira en Coahuila. Y es que el gobierno de Estados Unidos devolverá a la Fiscalía General de la República 246 millones 134 mil 284 millones de dólares asegurados a Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y titular del SAT durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. Este día, en la mañanera, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que este exfuncionario fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar recursos ilícitos. El presidente dijo, la cantidad es considerable, 246 millones 134 mil dólares en pesos mexicanos, son casi 5 mil millones de pesos. Ayer lo enviaron, es un documento formal al fiscal de que van a devolvernos esos recursos. También el presidente mencionó que se está proponiendo a la FGR que parte de estos recursos se utilicen para financiar las campañas para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes mexicanos. Añadió, y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción dirigido básicamente a los jóvenes y las familias, pero todavía hay que ver si se van a entregar por completo o en partes. Pero ya aquí hay una aceptación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue lo que dijo. La notificación formal de la devolución de estos recursos se da en la víspera del encuentro entre los gabinetes de seguridad nacional de Estados Unidos, México y Canadá en Washington, por lo que la delegación mexicana viajará este miércoles a la capital de la Unión Americana para sumarse a la estrategia de América del Norte contra el fentanilo. Por último, el presidente indicó, estábamos esperando que se formalizara y hoy salen miembros del gabinete de seguridad a una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Van secretarios de seguridad, defensa, marina, el doctor Alcocer, porque tiene que ver con una cuestión médica. Va el fiscal Alejandro Hertz, de los que me acuerdo es una delegación importante, fue lo que dijo el presidente López Obrador. Así es que así las cosas. La corrupción que imperó y sigue imperando en Coahuila desde ese entonces, de los tiempos de Humberto Moreira y hasta la actualidad. Bueno, pues ahí lo tienen, pese a que se había dicho en un principio, los de oposición habían comentado de que esto iba a quedar ahí en el olvido, de que no iba a poder México regresar este dinero. Pues vemos que gracias al gobierno López Obrador se pudo hacer. Así es que así las cosas, con esta cuestión de los dineros que se les regresa a México por parte del gobierno de Estados Unidos, debido a esto que se le incautaron a Genaro García Luna y toda la cuestión del juicio y todo lo que fue también la mega deuda de Coahuila, que todavía sigue pendiente, desafortunadamente para todos los coahuilenses, esa cuestión bastante lamentable. Bien amigos, nos encontramos en un siguiente video. Si te ha gustado, te invito para que lo compartas. y sigamos llegando a muchísimas más personas, te invito para que te suscribas también a este canal. Hasta la próxima.